Flor Salazar Ramírez, de 54 años, de Tlalpan. Nos da mucho gusto que regresó Aris Chávez. Pero no me gusta el cabello negro que trae. Son muy bonitas las dos hermanitas Chávez. Marisol es su hermana, ¿no? Y sin afán de ofender. Si se hicieran unas cirugías en su carita, se verían más bonitas de lo que son. A la edad que tienen estas chamacas. Sería un crimen. Recomendar cirujano plástico. Oye, qué idea tan absurda tiene la gente. ¿Y son hermanas? De Drácula. Los de Drácula, dicen. Solo que sean las vivanco. Las vivanco. Jóvenes. Sí, en su plenitud. Pero qué curiosas somos las personas, ¿no? Qué bonita se ve, Aris. Qué bueno que regresó. Pero el cabello, la cirugía. ¿Por qué le tenemos que poner pero a todo? Pues porque no lo hacemos en nosotros mismos. Esta persona que llamó, que se fije, qué puede hacer para mejorar, tal vez ser discreto. Pero no, no son hermanas, ¿eh? Nuevamente Miroslava, con una sonrisa y con una canción que hizo historia en la música popular mexicana. Sí, claro. Sí, claro. Sí, José. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Qué triste, lo sé todo sin ti. Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudar Ayudarme a vivir He podido ayudar Ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy Que siempre estoy hablando de ti No saben que estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oye Miroslava Sí, sí ¿Te hubiera gustado ser monja? Sí ¿Qué crees que alguna vez lo pensé? Pero era muy pequeña Ya no, ya no, ya no La respeto mucho Tengo amigas hermanas religiosas Y ahora ya no podría No Ya me salieron los cuernillos Pero en ese momento ¿Por qué? ¿Qué te inspiró? ¿O qué te hizo pensar Que pudiera estar ahí Tu futuro? Sentí como un poco de vocación El ver cómo ayudan Cómo se dedican algunas A la vida contemplativa De alguna manera tuve contacto Y me gustaba Me gustaba ese rezo Esa manera de dar paz De sentir por dentro Ánimo que por fuera Este, algo más de Ahora sientes por dentro Y por fuera Exacto Si quieres Bueno, perdón ¿Sabes? Creo que es una labor muy interesante Y aparte no Tampoco son tan fáciles Bueno, su vida no es tan fácil Tan sencilla Dime decir que no son fáciles Por eso son monjas Son monjas Ah, eso sí también No soy fácil En eso sí soy monja ¿Sabes? Dicen que la tierra Es de quien la trabaja, ¿no? Sí Pues la mujer también Es de quien la trabaja Ah, caray ¿Cómo está eso? Pues sí Quién se Que el hombre Que quiera estar Con una chica Que le sepa bien Alegido Porque si no Que no se dé tan fácil La mujer Ya ves que hay que procurar La tierra Pero eso ha sido siempre Sí Siempre la mujer pone límite Siempre está Consciente, permite Claro Alienta Coquetea Sí Y hay algunas que son expertas En estirar y aflojar Estirar y aflojar Ni que sí Ni que no Ni que no Por eso hay una edad En que dice Usted ya no, mija Usted ya no se debe rogar Ya Lo que sea es bueno Ya Sí Porque ya pasó Esa etapa De que Ay, como que Déjeme pensarlo Como que ¿Cómo cree? Se lo digo mañana ¿No? ¿Y qué dirán mis papás? Esa etapa Ya llega un momento Que cuando uno la pasa Ya Entonces bríncate De lo que sigue Aquí en México La única que merece Tan alta categoría De homenajes Y reconocimientos Es ¿Juana? De Arco No No, que buena Ay, no Juana Inés de la Cruz Perdón Se me ocurrió en México Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz ¿Es la única? No ¿Quién más? Rosario Castellano No Pero ella no es monja Ah, bueno, no es monja No No fue monja, perdón Fue una diplomática De altos vuelos Escritora Sor Faustina Pero no es mexicana Tampoco No, mexicanas 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 ¿Qué fruta vendía? Si era la chavacana No, no sé Hermanas De alguna congregación Aquí hay dos muy famosas Pero en relatos Cuando han escuchado El nombre de La madre Matiana Ah, sí Y la otra La madre Conchita Conchita No, no, esa sí existió A la otra de Y forma parte De un pasaje histórico No, la otra de literatura No sé cuál Hay una que Se usa en comentarios Que realmente no lo son Pero que aparecen En el lenguaje popular Ah, la madre Una es la madre Matiana Y la otra la madre Esa, esa mera Ay Cruzanta No, no, no No Tierra No No, 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 no Pues existe otra Sí En la Leyenda popular Sí En los dichos populares Además Ustedes Mas Sí Adel Él 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 Gracias.